Bueno, ¿estamos de acuerdo con vos que es un while? ¿Sí? Bien. Necesito un sueldo promedio. Si es un promedio, ¿qué necesito tener? Una suma. Una suma, ¿y qué más? Y un contador, para hacer la división. Necesito algo que me acumule, sumando, y algo que vaya contando. Ahora me está pidiendo un promedio por sexo. Entonces voy a tener dos sumadores y dos contadores. Uno para cada sexo. ¿Todos lo ven eso? ¿Sí? Entonces vamos a tener una variable que sea suma sueldo masculino, cero. Suma sueldo femenino, cero. Cantidad sueldo masculino, cero. Cantidad sueldo femenino, cero. ¿Y por qué lo pongo en cero? Porque el neutro de la suma es el cero. ¿Pero por qué? Porque ahí voy acumulando, voy a ir sumando. Si el neutro de la suma es el cero. Sigamos el esquema que armamos ahí. ¿Qué tengo que leer primero? El nombre. Ahora. Igual. Emiso con el guay. Mientras que el nombre sea distinto de fin, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pedir ¿Qué datos? Vamos a pedir el sueldo ¿Qué más? ¿El sueldo? ¿La edad? No, porque yo puse con decimales El cargo Si le ponés así, si o si lo tenés con decimales Si le ponés 100 o más No, no, podés poner 100 Entonces, me pide Nombre Cargo Edad Sueldo Ah, le falta el sexo Y al cargo había otra opción Si, vamos despacio Ahora lo arreglamos Hasta acá vamos bien Entonces, acá que vendría ahora Procesamiento Si, si, va a el if Esperá Esperá Yo para copiar la estructura acá ¿De acuerdo? Entonces, vamos con el if Que grita allá fuerte ¿El if para qué? Si, sexo Así ¿Cómo? Doble igual Si es uno Si, supongamos que el uno es femenino Si el uno es femenino, ¿qué tengo que hacer? Suma sueldo femenino Le incremento El sueldo ¿Se acuerdan de esto? Sí ¿Y qué tengo que hacer también? Sumar la cantidad de Contabilizar uno más ¿Si? Y si no es femenino Suma sueldo masculino Le incremento El sueldo Cantidad de sueldo masculino Cuento uno más ¿Si? Y esto sería Lo necesario para cumplimentar El punto uno ¿Si? Pero, le tengo una pregunta ¿Si? Si me pones el ¿No te tomaría cualquier otro número que no sea uno? Si, ya lo vamos a arreglar ¿Si? Con estos cumplimientos Daríamos por cumplir el punto A ¿Si? Para el punto B El mayor sueldo detectado ¿Cómo busco un mayor de algo? Tengo que comparar El sueldo que acabo de leer Contra algún lado Donde yo vaya teniendo el sueldo que pienso que es el mayor O sea, si el sueldo que leo Es mayor De alguna variable ¿Si? Entonces, este sueldo Que acabo de leer Pasa a ser mi mayor sueldo Pero ahora, ¿qué pasó con sueldo mayor? Tengo que inicializarla ¿En qué valor inicializo? Cero ¿Por qué en cero? Porque vos querés que lo primero que ingrese Ya sea mayor No No hay sueldo negativo Muy bien No hay sueldo negativo Si hubiese negativo Acá estaría fallando Ojo con eso ¿Si? Si hubiese el número negativo Acá estaría mal ¿Si? Acá como son todos positivos Podemos hacer esta cosa sencilla Si el sueldo que leo Es mayor Que el mayor sueldo hasta el momento Ese Pasa a ser mi nuevo mayor sueldo ¿Está bien? ¿Y qué nos faltaría ahora? Si, ya le dije Ya la vamos a ver Volvemos a leer Aquellas variables Que entran en juego En la condición del while ¿Si? Y salimos del while ¿Hasta acá se entiende perfecto? Bien Entonces vamos a cumplir el punto 1 Si la cantidad De sueldo femenino Es mayor que 0 Puedo calcular el promedio Si fuese 0 ¿Qué pasa si es 0? La cantidad Claro Lo puedo dividir por 0 Entonces print Entonces print El sueldo Promedio Femenino Es Yo para que no me haga eso Puse el promedio Dentro del while Donde sumas el sueldo De la 1 El promedio Ah Pero va a decir que el promedio es 0 Claro Pero no me gusta Pero de todo el error me ropa Porque si no salía directamente Ahí quedó bonito Está bien Y lo similar Ah O sea Ahí pone el monés Que vuelve a ingresar el nombre Ojo Acá está dentro del while esto Ah Lo tenés que repetir ahí abajo Si no es Claro Ahí se dice la estructura La prendensela Pero Como su DNI Y lo mismo sería Pero para Masculino Recuerden Si hacen copiar y pegar Tengan mucho cuidado De no hacer lío Si copiar y pegar Es lo mejor que hiciste Pero también es un arma De doble filo Y por último Nos quedaría mostrar ¿Qué cosa? El mayor sueldo Ah no El sueldo mayor ¿No? ¿Está bien hasta acá? ¿Probamos un poquito? No Se me vio loco Ingrese el nombre Juan Sueldo 500 Edad 30 Cargo 2 Sexo 1 Nombre Fin El sueldo promedio femenino Es de 500 No hay sueldo De persona más pura Ni no El sueldo mayor Es de 500 Ingrese nombre Fin Tienen que considerar El caso vacío Siempre Ojo con eso Ya casi estamos Bueno Con el flow Me tira mucho Si Después vamos a ver La parte La parte bonita Bueno Si quieren se lo pongo acá En el último En el último Se lo replican Acá van a poner Por ejemplo Porcentaje La longitud del número Cantidades decimales Y la F Y acá van a poner ¿Por qué es un flow Son 10 lugares Con 2 decimales Y va a ser un número flow Un número real ¿Pero 10 lugares no es mucho? Si porque Pedestreamos que cobre mucho ¿Si? Considera eso Tu programante Cobra mucho Mucho Bien dígito Entonces Se va a poner Ingresos O sea 0,00000 Y Juan Ingrese sueldo 1,2,3 Coma En la 23 Cargo 2 Sexto 2 Fin Redondeó El sueldo O sea A dos decimales Nada más Pero es solamente Afines De como lo muestra La variable Sueldo mayor Sigue teniendo Toda esta basura ¿Si? Muestra Esto es solo Como lo muestra No modifica El valor De la variable ¿Se entiende eso? 500 500 500 500 500 Le agrega Un cerito Como para decir Que lo convierte ¿Si? Bueno Nos queda una cosita ¿Que pasa con el sexo? Puede ser uno O cualquier cosa Entonces ¿Que hacemos acá? Tendríamos que validar Que solamente Se permita ingresar Uno o dos Y si pone otra cosa Le insistimos No Uno o dos Uno o dos Hasta que no ingrese El uno o el dos ¿De acuerdo? Entonces Leemos No, no No sabes Que tan tonto es Y cuantas veces Lo va a pifiar Entonces le seguís preguntando ¿Si? Entonces Mientras ¿Que es lo que quieren ustedes? Sexo Sexo sea igual A uno O O Esto es lo que ustedes quieren No, no Esto es lo que ustedes quieren ¿Si? Ahora ¿Cuando le van a volver a pedir Que le ingrese esto? Cuando el tipo No cumpla con esto Un pequeño Raspie de lenguaje ¿Si? O sea Ustedes pongan Para hacerla fácil ¿Que es lo que quieren? Uno o dos Eso es lo que quieren Que sea un uno O un dos Entonces Mientras que No sea lo que quieren Se lo piden Es la forma más fácil De armarlo ¿Si? Así no se marean tanto El cargo Podía ser Exacto Por ejemplo Nombre Juan Sueldo Tanto Edad Tanto Cargo Tanto Sexo 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 Hasta que no le pongo Un número válido Insiste 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 ¿Está bien? ¿Está bien? Lo mismo habría que hacer Con el cargo Y la edad ¿Si? ¿El cargo como es? Mientras que no No, acá estamos poniendo Que el cargo puede ser El cargo es Uno, dos o tres Entonces vamos a poner Que el cargo sea Mayor ¿Vos qué querés? Que sea mayor o igual que uno Y Menor o igual que tres O sea En vez de poner Cargo igual a uno O cargo igual a dos O cargo igual a tres ¿Vos querés que el cargo Sea mayor o igual que uno Y menor o igual que tres? ¿Eso es lo que vos querés? Lo negás ¿Hay un lugar de El cargo igual a Sexo Igual o no ¿Es igual o igual Entre la entesis Uno o dos? Ah, sí ¿Por qué se considera Sexo igual o igual Entre la entesis Uno o dos? Igual o igual No Hay otra forma Pero No Hay otra forma más bonita Para eso Pero todavía no ¿Se entiende hasta acá Como es el tema? ¿Sí? ¿No era más en esto O podría ser Para una ¿Quiere decir? Sí, sí Yo para que tengan Dos ejemplos Una que sea Con un rango Y otra que sea Enumerando Claro Si son 50 cargos Te convenió Usar un rango Como hicimos acá Si son dos o tres Las enumeras Como hicimos En el caso de abajo Va a depender De cada caso Yo quería dejarle Las dos Para que vean Y ya que estamos Con la edad No, pero igual Yo me refiero A más allá De que vean Sí, sí Que sea Uno Dos Tres Lito Y como digo Tiene también Cuatro Cinco Seguro Con el cual Tienes que hacerlo Para validarlo Sí, pero ahí Es decir No, no Si, si O sea Vos te lo Usás regla de lógica Y le sacás el not Lo que pasa es que Es más fácil Visualizarlo Al comienzo Que lo que querés Y le ponés el not Adelante Una cuestión De simplicidad Ahora Claro Y le da también Y le da como rango Mientras No ¿Qué es lo que quieren ustedes? Quieren que la edad Sea mayor o igual A cero Y La edad Menor Sea Menor Menor o igual No sé 150 Sí, muy bien Es chino ¿Se entiende entonces? ¿Se entiende entonces? Bueno ¿Se entiende entonces? ¿Se entiende entonces? ¿Se entiende entonces?